¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Famájate! ¡Suscríbete! 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 ¡No! A ver... ¡Ya está! ¡Qué buen sonido oye! ¡Un saltito! Y bueno, esto es la parte final del nivel Fijaos... ¡Wow! ¡He hecho el primer nivel en cuanto a 3 minutos! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Menudo récord! Y aquí nos salen las estadísticas de cuántas cajas nos hemos dejado 8, 9, 10... ¿10 cajas? ¿Pero dónde están? ¡Wow! No tengo ni puta idea de dónde están... Pero bueno... Y bueno, os voy a enseñar un poco el mapa Hasta donde yo he podido llegar Que no he estado jugando fuera de cámara, he jugado bastante ¿Veis? Mira, hemos hecho el de la Rulos, la Gran Cruta Bowlers, Upstream, Papu Papu, que este es un enemigo Y luego estamos en los Rolling Stone No, no es que sea el grupo, sino que es una parte del mapa Vamos a jugar a los Jungle Rollers, que este nivel tela Yo creo que aquí se lo curraron muchísimo los de Naughty Dog Por una sencilla razón, mirad, a ver... Bueno, vamos a coger manzanas Ahí está Venga Cuidado con estas de TNT, porque si pulsamos... Tres Dos ¡Uh! ¡Uh! ¡Reventó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que salto! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Mofeta! ¡Uy! ¿Cuántas vidas tengo? ¡Siete vidas! Con el triángulo Si pulsamos tenemos ¿Cuántas manzanas tenemos? Eh... ¡Siete vidas! ¡Y poco más! ¡Vamos para allá! ¡Opale! ¡Yo recomiendo este clásico! ¡Sí! Para aquellos que son de mi generación Yo lo recomiendo Aunque sea para... Bueno, no sé si está para la Playstation 3 Este juego En la sección de clásicos Bueno, tiene que estar ¡Toma! ¡Uy! ¡Una mofeta! ¡Fuera de aquí, hombre! Aquí llega lo más peligroso ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Planta! ¡Planta mala! ¡Planta mala! ¡Uy! ¡Wow! ¡Mofeta fuera! A ver, uuuu ¡Uh! Bueno, vamos a cogerlo ¡Buildo que! Pero cogelo, Filipe ¡Mor Dad da da! Tup! ¡Tup! Tup! ¡Pup! 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 ¡Plac! ¡Pup! ¡Toma vida! Me mola esta música ¡Pumga! Me quitéis siempre lo más divertido, macho Uy A ver, ahí Uh, mofetas Eh Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí va Hostia ¿Me arriesgo o no me arriesgo? No, no, no me arriesgo, no me arriesgo Porque si no, vamos No me voy a arriesgar Joder, macho, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, todo el mundo está en contra mía Adiós, maceta ¿Aquí qué hay? ¡Vida! ¡Perfecto! Vamos, es el juego más simple que he visto en toda mi vida Bueno, sí, simple, no sé Pero aquí se lo curraron Checkpoint Que te quites Vale, vale Oh, 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 oh Venga, que me pase otro nivel ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Fuera la planta No, 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 no Rulos malos, rulos malos Vale Vale, 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 vale Esto es complicado, esto es complicado, eh Es complicado, lo admito Vamos Ahí está, bien, bien Joder Y meter las plantas Bueno, pues ya está Ahí está De todas formas, Crash Que se llama el personaje Si os lo habéis pasado toda la primera, empieza bien, bien Pero si os lo habéis pasado, por ejemplo Con alguna dificultad, pues bueno A ver, vamos a avanzar un poquito Vamos a poner Uno de los jefes finales, que es Papu Papu Que ahora lo vais a conocer Yo esto lo he ido avanzando un poco fuera de cámara Más que nada para que el vídeo no se os haga aburrido Y a ver, este es Papu Papu Hola Hola ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Pupa, pupa, pupa! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Uepa! 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 ¡No, no, no, no! ¡Toma la cabeza! ¡Que sí, que sí! ¡Venga, tú flipado! ¡Ahí está! ¡Hija! ¡Dios! ¡Qué, qué, qué recuerdos me trae esto! Ya nos hemos cargado el primer jefe Entonces voy a hacer el nivel donde he ido avanzando Más que nada para que lo vayáis un poco como era al principio Para que tuvierais aquellas personas que también recuerdan Vale, Rolling Stones Si queréis una serie que haga de este juego Dejádmelo abajo en los comentarios O si tenéis alguna duda de este juego Pues también vosotros me lo podéis decir Bueno, ya estamos en los Rolling Stones Soy el Crash Bandicoot ¡Quita maceta! Vale, bien, perfecto Hay niveles que son hasta complicados, ¿eh? Vamos Lo sé porque me acuerdo yo que... Que vamos Jugarlo... Madre mía, hace tiempo que no juego a estos clásicos ¡Uy! ¡Muy de vaca! A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Ay! Vale, a ver Bien, 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 bien Pues nada, sigamos consiguiendo manzanas ¡Uy! Eso es para bonus lo que ha salido de esa cabeza A ver... ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Vira! Vale, esta es jodida, esta es jodida ¡Vamos! ¡Quita, hombre! Vale, checkpoint, checkpoint Va, perfecto ¡Quita maceta! ¡Oh! Vale, 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 vale Estoy de puta madre Estoy, estoy, estoy No, 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 no ¡Hostia! ¡Uf! Si he caído, pierdo una vida Y no quiero Vale, ahí Vale, perfecto, perfecto ¡Quita, hombre! Otro checkpoint Menos mal, menos mal Se nota que estos son jodidos ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Es que ahora mismo es una tensión lo que tengo Por esto ¡Ostras! Esto se mueve A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! 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 ¡Soy el puto amo! ¡Soy el puto amo! ¡Oh! No he perdido práctica ¡No he perdido práctica! ¡Dios! ¡No! ¡Bandita sea! ¡Venga! ¡Bulga! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Joder, encima iba con la calavera esa ¡Ah! ¡Qué suerte la mía! Vale, bien, 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 bien ¡Uy! ¡Fuera morfetada! Vale, a ver, a ver, a ver Joder, macho Cada día me lo pone más difícil, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Sí! Vale, ya me lo he pasado ¡Joder! Bien, 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 bien Joder, es que Yo creo que era el juego más Mmm... Yo creo que además de ser adictivo Yo creo que fue un juego Que madre mía, o sea, como Tienes que tener Una concentración Bueno, ¿veis esta map? Esta isla Allí tenemos más islas Allí tenemos otra A ver si tenemos Bueno, estaremos en el océano pacífico El Índico A saber dónde puñetas estaremos Pero si vamos avanzando poco a poco Al final Tenemos que luchar contra el Doctor Nitro No sé si os acordaréis de este Famoso personaje Pero bueno También estaba en el Crash Bandico 2 Creo que estaba en el 3 Y... ¡Oh! ¡Prueba de jabalí! ¡Vámonos! ¡Vamos, arre! ¡Yeha! ¡Arre, jabalí! ¡Arre! ¡Uhú! ¡Wii! A ver A ver, a ver, a ver ¡Uy! A ver, uy No, cuidado, pinchos, 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 pinchos Vida, 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 vida Vale, una vida más ¡Uf, uf, 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 uf! Venga, checkpoint, checkpoint ¡Baa! ¡Wuépale! ¡Quita! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ostras! ¡Uah! ¡Ah! Pero... Pero sí he pasado ¡Sí he pasado! Eh... No, no, no Aquí... Yo creo que aquí la gente ha sacado muchos cabreos ¡Uy! ¡Vamos! ¡Biii! ¡Quita! ¡Puñetero soldado! ¡Puñetero chupa-tumpa! O como coño te llames No da igual ¡Allá voy! ¡Voy! ¡Uy! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Uf! ¡Uy! Vale Ahí, 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 perfecto Otro checkpoint, otro checkpoint Quita, 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 quita ¡Ah! Bueno Se nos ha quedado pillado un momento, chicos Ahora vuelvo enseguida Bueno, amigos Pues ya estamos aquí Ya he conseguido pasarme el puñetero nivel del jabalí Me ha costado subir Y ya estamos en Nativ Fortress Que... A saber cómo es este nivel, claro Por supuesto Y... Lo dejaré por aquí A ver ¡Hostias! ¿Veis? Eso es lo que acaba de salir A ver si lo puedo poner bien A ver Eso que acaba de salir ¿Dónde está? Ahí Eso de abajo Eso es para checkpoint Por así decirlo A ver Venga ¡Uy! ¡Vamos! Sube Puñetero zorro De mierda ¡Joder! Nada, nada Hoy estoy fino Hoy estoy fino ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos! Pero me cago en su muerto Pero bueno Nada, nada, nada ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Y la tortuga! ¡Ah, no! Bueno, me joderé Como siempre ¡Quita, mono! Ahí está ¡Wee! ¡Wee! ¡Corre! ¡Hostia! ¡No! Vale ¿Cuántas vidas me quedaban? Ya no tengo ninguna vida O sea Si muero en esta Se jodió todo A ver Venga Salta aquí Puertas de... ¡No! ¡Guau! Da igual ¡Adiós! Ahí está A ver ¡Puto mano! ¡Uf! ¡Uy! Casi me comí A ver ¡Quieto! Vale Vale ¡Checkpoint! ¡No, no, no! ¡Planta! 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 ¡Bien! Creo que he perdido Sí, he perdido Ya he muerto ¿No? Continuar ¡Aaah! Lo siento, chicos Pero ya... ¡Ah, mira! Y nos dan una contraseña Vale, perfecto Amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Que hemos hecho de un clásico ¡Cuidado! ¡Bum! Ahí está Y bueno, amigos Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Crash Bandicoot Un clásico de Playstation Y lo que yo digo siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Suscribiros Darle a me gusta A favoritos Y nos vemos En el próximo clásico De Playstation Así que ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós!